Hola a todos y a todas. Soy el profesor José Luis López Bastías y en nombre del equipo docente os quiero dar la bienvenida a esta asignatura que tiene por nombre la diversidad en el aula, identificación y desarrollo autónomo. Como ya sabéis, la educación inclusiva supone entender la diversidad en el aula como una fuente de riqueza y como un motor para el aprendizaje. Y es por ello que ya quedan desfasados planteamientos educativos centrados únicamente en el estudiante medio. Los estudiantes difieren en sus destrezas, difieren en sus conocimientos, en sus experiencias, motivación, cultura, lengua, etc. Es por todo esto que tenemos que tener en cuenta que es vital conocer y reconocer la complejidad inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Esta complejidad, como indica la profesora Alba Pastor, no es sinónimo de dificultad, sino de pluralidad, variedad y flexibilidad. Por tanto, y antes de conocer las estrategias de las que dispone el docente para trabajar en un plano inclusivo, es necesario conocer los principales componentes que dan lugar a la heterogeneidad dentro de las aulas. Precisamente por ello, al finalizar esta asignatura de seis créditos ECTS, se pretende que seáis capaces de, en primer lugar, identificar, diferenciar y saber detectar las características de las diversas necesidades específicas de apoyo educativo que pueden darse en el aula. En segundo lugar, que seáis capaces de saber analizar esas implicaciones que suponen las dificultades del alumnado para el desarrollo autónomo de los estudios, tratando de fomentar así la aplicación de procesos de inclusión adecuados a las necesidades educativas personales. Y, en tercer lugar, y no por ello menos importante, que seáis capaces de valorar las necesidades de conocer y comprender de manera avanzada las repercusiones que tienen las diferentes situaciones de diversidad, así como el respeto a las diferencias. Estos resultados de aprendizaje se van a trabajar en diferentes bloques de contenidos y los vamos a abordar teniendo en cuenta perfiles de estudiantes y los perfiles más representativos en las aulas. Nos vamos a centrar en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, dentro de este, vamos a ver las necesidades educativas especiales, los estudiantes que presentan dificultades específicas del aprendizaje, estudiantes con integración tardía al sistema educativo y también estudiantes con altas capacidades intelectuales. Vamos a llevar a cabo diferentes tipos de actividades y vamos a seguir una metodología teórico-práctica que va a estar basada en el trabajo en grupo, en la lectura crítica y en la reflexión. Para más información os animamos a que acudáis a la guía docente de la asignatura que está disponible en la web de la universidad. Por último, recordad que es altamente recomendable cursar esta asignatura antes de otras que tienen un carácter más específico y centradas en la aplicación de los principios y pautas del diseño universal para el aprendizaje. Y dicho esto, quedamos a vuestra entera disposición y estaremos encantados de acompañaros durante esta asignatura y de compartir con vosotros y con vosotras experiencias, reflexiones y aprendizajes. Mucho ánimo con el viaje que está a punto de comenzar y a por ello.